sueña los androides con ovejas eléctricas es una novela de ciencia ficción publicada en 1968 y escrita por philip kindred dick esta es la madre de todas las novelas que son menos conocidas que su película en este caso blade runner además tiene la peculiaridad de que este es uno de los pocos casos en los que la opinión general cree que la película es mejor que la novela yo creo que esto pasa porque la mayoría de los lectores de sueña los androides con ovejas eléctricas leen la novela después de haber visto la película y entonces esperan más o menos algo parecido a la película y simplemente no la novela es muy distinta no porque cambien la historia la historia es prácticamente igual no obstante la novela tiene muchos elementos que la película omite y que hace que toda la historia tenga un matiz muy distinto por esto yo creo que para hablar de blade runner primero tenemos que hablar un poco de philip kadeek y de las características generales de las novelas de philip kadeek a por ciento y a partir de ahora voy a utilizar blade runner para referirme a la novela distintamente creo que es un título mucho mejor que sueñan los androides con ovejas eléctricas que por cierto no fue cosa de philip kadeek fue cosa del editor al parecer philip kadeek estaba entre llamarlo sueñan los androides o la oveja eléctrica y el editor que era como muy cachondo dijo porque no llamamos sueña los androides con ovejas eléctricas y vaya eso que voy a llamar a la novela blade runner philip kadeek es probablemente el mejor autor de ciencia ficción del siglo 20 la mayoría de sus novelas tienen como núcleo un tema muy común en la literatura postmoderna el desmoronamiento de la realidad la mayoría de los personajes de las novelas de philip kadeek son gente que está muy confusa acerca de su propia identidad y de el mundo que le rodea gente que a los que les empieza a costar distinguir lo real de lo no real de hecho en blade runner por ejemplo hay una gran cantidad de escenas que son alucinaciones esto tiene que ver con la vida del propio autor os acordáis que en el anterior vídeo hablando sobre el objetivo decía así un poco por alto que stephen king había tenido problemas con la droga los problemas de stephen king son un auténtico chiste al lado de los problemas que tuvo philip kadeek durante los 70 después de haber tomado una serie de drogas muy muy fuertes philip kadeek empezó a tener a sus alucinaciones con bastante regularidad llegó un momento en el que ya no tenía claro que era real y que era ilusión y hay incluso gente que opina que puede que tuviese esquizofrenia en la última década de su vida llegó a creer que era un cristiano en el siglo primero perseguido por el imperio romano teniendo todo esto claro ahora creo que sí podemos empezar a hablar de blade runner la historia al igual que fahrenheit 151 nos lleva al lejano futuro de la década de 1990 aunque algunas ediciones posteriores cambiaron la fecha de 2019 y la película también el año que viene nada menos nos encontramos en un mundo que acaba de salir de una tercera guerra mundial la guerra mundial terminus en la cual se usaron armas nucleares la tierra es casi inhabitable y prácticamente todos los animales se han extinguido las naciones unidas decidieron que lo mejor que podría hacer la humanidad es empezar a colonizar otros planetas para ayudar con esto fomentaron la creación de androides que fuesen casi indistinguibles de los humanos de hecho la única forma de distinguir a uno de estos androides de manera segura segura es a través de una autopsia los androides sólo pueden estar legalmente en las colonias a los androides que se escapan y llegan a la tierra se les condena a muerte automáticamente a esta muerte no obstante se la llama retiro es por esto que en la tierra existen cazarecompensas especializados en encontrar y retirar androides como el protagonista de la novela robert edgar además la extinción de la mayoría de los animales de la tierra constituye una especie de trauma global se considera una especie de obligación en la que tiene que participar todo el mundo el tener y cuidar un animal e intentar que se reproduzca el animal que tengas es asimismo una marca de clase la gente con más dinero tiene caballos o animales muy exóticos mientras que la gente con poco dinero tiene pues patos ardillas y cosas más pequeñitas y más fáciles de mantener esta especie de obligación social hizo que exista una industria de que se dedica a crear animales robots para la gente que no puede permitírselo no es capaz de cuidar de un animal no obstante tener uno de estos animales se considera algo muy muy humillante algo que parece muy mal al resto de la gente en este mundo la religión principal practicada por toda la tierra es el mercerismo una religión nueva que se basa en unos aparatos que llaman cajas de empatía cuando los usas te pones en la piel de wilbur mercer la figura central de la región un hombre que sube una colina mientras le tiran piedras además de sentir cómo le tiran piedras sientes las piedras sientes el dolor también sientes a todo el mundo que está usando cajas de empatía en ese momento un inciso aquí podemos ver por qué la película gusta más que los libros estas tres cosas ninguna de ella aparece en la película al menos de forma directa por ejemplo la escena esa en la que becker interroga rachel y le dice eso de estás viendo una fiesta en la que hay un banquete y sirve para comer perro cocido esa pregunta en concreto y todas las preguntas que tienen que ver con los animales que si lo piensas aparecen bastantes preguntas que tienen que ver con animales en la película de blair runner tiene que ver con el tema del trauma que generó la extinción de todos los animales en el mundo de blair runner ese tipo de preguntas que implican la muerte o el sufrimiento animales supuestamente deberían generar enfado en la otra persona la frialdad que muestra rachel ante la pregunta del perro cocido es lo que hace que becker sepa que es una replicante en la película al suprimir todos estos elementos o al menos al no tener que explicarlos la trama se vuelve mucho más ligera adquiere mejor ritmo y simplemente funciona mejor pero bueno todavía lo hablaba el otro día por twitter que yo creo que la película envejeció bastante peor de lo que la gente se piensa la historia de blair runner comienza con roy decker recibiendo el encargo de retirar a seis androides a cambio de mil dólares por cada uno de car calcula que podría retirarlos a los seis en un día y comprar un animal con el dinero de la recompensa al principio de la novela de car tiene una oveja eléctrica y esto le causa mucha vergüenza los androides son de un modelo nuevo así que decide ir a ver al fabricante para conseguir algo de información allí conoce a rachel una replicante del mismo modelo que los replicantes que persigue prueba el test con ella y si el test funciona entonces comienza a perseguir a los replicantes y consigue retirar a tres de intenta interrogar a una cuarta sospechosa a una cantante de ópera alemana pero en ese momento aparece un policía y le detiene llevan a de cara a una comisaría que el propio de cara no conoce esto le pone muy nervioso porque él aunque no es policía está acostumbrado a tratar con la policía realmente conoce a toda la policía que hay por ahí no le suena de nada a la comisaría la que le lleva una vez allí descubre que es una comisaría abandonada que está ocupada por replicantes aparece otro blade runner y le ayuda a escapar y acaban matando a todos los replicantes que hay ahí plantea de car una cosa que lleva pensando tiempo cómo sabe que él no es un replicante y cómo sabe de car que él tampoco es un replicante al fin y al cabo una de las cualidades que tienen que tener los blade runners para poder retirar con facilidad a los androides es tener muy poca empatía poca o más bien nada y eso es lo que intentan medir con los test esta idea inquieta muchísimo de car pero simplemente hacen y se hacen el test uno a otro y descubren que en efecto son humanos después de esto de car cobra la recompensa de los antes que ha retirado hasta ahora y decide cómo gastarlo en una capa esto es más importante de lo que suena porque realmente la motivación que tienen que tiene de car para salir a cazar a los replicantes es comprar un animal de verdad y así poder prescindir de su oveja ropa tras esto le llega una pista de la localización de los replicantes que quedan están viviendo en un piso abandonado con un humano y sido a y sido de carval piso y justo cuando llega tiene una especie de alucinación en la cual ve a wilbur mercer diciéndole que lo que hace está bien y que debe hacerlo consigue retirarlos y cobre la recompensa por retirar los seis replicantes en el mismo día un nuevo récord pero cuando vuelve a casa descubre que mientras estaba fuera rachel apareció por ahí y mató a la cabra al ver a su nuevo animal muerto de cap tiene una crisis y decide ir al de una zona desértica del estado de oregón allí tiene una misión religiosa en la que él es el protagonista del martirio de mercer mientras vuelve su aeronave para regresar a casa encuentra una rana un animal que se consideraba extinto y que además tiene cierta simbología dentro del mercerismo cuando llega a casa con ella descubre que en realidad es una rana robot esto pone triste a décar pero reconoce que al prefiere saber la verdad y que bueno los seres son robóticos también tienen vida aunque sea una vida distinta a la humana el tema central de playrunner es la relación entre lo natural y lo artificial y como esta dualidad que en principio parece muy clara se vuelve borrosa por supuesto esta actualidad lleva implícitas asociaciones en las dos partes asociamos a lo natural con bueno y lo artificial con malo a lo largo de la novela vemos como esta dualidad se repita constantemente androide humano animal robot vida en la tierra vida en las colonias la distinción entre lo natural y artificial es especialmente borrosa en el mundo de playrunner en la que hay androides que son prácticamente como humanos excepto que no lo son y no puedes saberlo a no ser que los mates y les hagas una autopsia de hecho la profesión de décar es básicamente mantener viva la distinción entre lo natural y lo artificial el test que utiliza para descubrir a los androides es básicamente un test que busca medir la esencia humana los test además son un concepto ridículo no puedes contabilizar la humanidad de algo en o de alguien en un número que en un resultado de un test sobre todo porque el propio concepto de humanidad al igual que el concepto de lo natural es un concepto arbitrario que va cambiando a lo largo de los siglos además el test se basa en la empatía de la persona testada así que alguien que por alguna razón fuese poco empática o que fuese por ejemplo un psicópata es decir alguien que no puede sentir empatía de manera clínica fallaría el test y probablemente el playrunner le mataría pensando que es un replicante este es uno de los muchos fallos que podría tener el test cuestionar conceptos como lo natural no es algo ni mucho menos exclusivo del siglo 20 hay un filósofo de la antigua grecia estratón de esta gira del que sabemos muy poco y hay incluso gente que opina que quizás no existió que planteó una cuestión muy curiosa en base a las argonáuticas de apolonio de rodas es una historia sobre un grupo de héroes griegos que buscan recuperar una especie de artefacto mágico el bellocino de oro algo así como los avengers pero en la antigua grecia en cierto punto del libro se enfrentan contra talos un titán de bronce que por cierto hay mucha gente que opina que talos sería el primer robot de la literatura europea los argonautas consiguen engañarlo y quitarle un tornillo que tiene en el pie que hace que se escape en la sangre y muere desangrado no es sangre es icor pero tanto el caso estratón planteó si talos puede tiene pensamientos tiene anhelos y además puede sangrar hasta morir hasta qué punto es diferente talos de los argonautas la respuesta que la sociedad de playrunner daría a esta pregunta sería talos no podría pasar un test boca lo peor es que tanto los test como el merderismo son artefactos culturales creados para mantener esta distinción entre lo natural y lo artificial el propio becker dice en un momento de la novela que para él los androides son el mal y dije literalmente son el mal porque no pueden utilizar las cajas de empatía y sentir la comunión con mercer es decir mire irónico para ser lo natural necesita ser capaz de sentir una experiencia artificial no sólo sentir una experiencia artificial sino que también tienes que creer que es verdadera podemos ver que esta distinción es muy muy frágil si le quitamos todo el aparato dialéctico diseñado para que se mantenga en pie podemos verlo especialmente en los capítulos protagonizados por isidore isidore es una especie de coprotagonista de la novela es la principal razón en mi opinión de que esta novela pueda ser un poco pesadita de leer se interrumpe la historia de décar de golpe y de repente vamos a un par de capítulos de isidore y no sé yo los leía y mientras ella pensaba y qué qué pasa con décar dónde está décar qué está haciendo décar ahora isidore es un cabeza de chorrito se supone que bueno las armas nucleares que se utilizaron durante la tercera guerra mundial dejaron un montón de radiación en la tierra y esta radiación afectó a algunas personas las hizo vamos a decir poco listas y por lo tanto inútiles para la mayoría de trabajos y si eres una de estas personas a través de los capítulos de isidore vemos los androides en su propio medio vemos cómo se comportan ya no cuando les persiguen sino cuando están entre ellos y si dora acaba haciéndose amigo de unos cuantos androides y digamos que él en ningún momento dis les distingue de personas principalmente los capítulos de isidore sirven para mostrar al lector que los androides también tienen sentimientos y anhelos aunque bueno al margen de estos capítulos el mero hecho de que los androides intenten escapar y ser libres ya implica que tienen más o menos algún sentimiento volviendo a décar su arco de transformación en la novela consiste en la progresiva destrucción de la distinción entre lo natural y lo artificial que se acaba convertiendo también en la distinción entre lo real y lo no real no es casualidad que cuanto más avanzamos en la novela décar más alucinaciones tiene este cambio comienza cuando se encuentra con el otro bladerunner y le plantea la posibilidad de que él también sea un replicante al fin y al cabo además de lo que mencioné antes de que por regla general los lead runners tienen que ser gente con poca empatía muchos replicantes no saben que son replicantes y me acabo de dar cuenta de que estoy usando de manera indistinta replicante y androide pero bueno lo que sea la duda se refuerza cuando se encuentra por segunda vez con rachel en la novela y tiene sexo con ella después de tener sexo o sea que los dos se confiesa todo su amor pero además rachel le confiesa que ella está programada para querer tener sexo con los bladerunners es un mecanismo de defensa la distinción entre lo natural y lo artificial y lo real y lo no real acaba por destruirse totalmente en el desierto cuando tiene la visión religiosa especialmente cuando décar encuentra la rana robot y es incapaz de ver que es un robot al final décar no tiene ya claro que es lo natural y que es lo artificial y casi tampoco que es lo real y que es lo no real de ahí que la última frase de décar en el libro sea el reconocimiento de que los robots y por extensión los androides están también vivos aunque sean una vida distinta a la humana el final de bladerunner es muy muy agradable el abandono de la dualidad natural artificial tiene un matiz como muy liberador pero a la vez esa dualidad es la base de la sociedad de blader y al abandonarla se crea una incertidumbre enorme resumiendo sueña los androides con ovejas eléctricas es una de las obras cumbres de la ciencia ficción y hay que leerla si no lo leíste hazlo pero ten en cuenta que es una obra muy distinta a la película si empiezas a leerla pensando que va a ser como la película y esperando que sea como la película te asegura que no te va a gustar y eso es una pena porque en el fondo las dos historias son la misma sólo que una tiene una carga filosófica mucho más grande que otra y esa carga puede ser pesada pero créeme te ayuda a pensar y bueno poco más que decir bueno sí una última cosa más que decir hay una lección que podemos aprender de bladerunner y que podemos aplicar hoy en día y ahora mismo y es una lección muy simple cualquier persona que te argumente cualquier cosa en base a lo natural es un argumento horrible es un argumento que no se sostiene al fin y al cabo lo natural es lo que nosotros queramos que sea natural y si alguien quiere convencerte de algo en base a que es natural es como si te dice que algo es así porque a él le gusta que sea así y ahora sí nada más que decir hasta la próxima